...vulnerable, como el ojo. ¿Se te ocurre alguno más? El depósito del hombre. ¿Es un punto débil? Sí. ¿Cómo lo supiste? ¿El dispositivo? ¿Me lo enseñó? Ese juguete... Basta de tonterías. Ahora, acaba con ese galopador. Apunta al ojo o al depósito... ...y se ataca. Prepárate para moverte. ¡Dale! ¡Sigue! Hiciste un buen trabajo, pero tienes mucho que aprender. Mañana, entrenaremos más. ¿Qué fue eso? Ese chico. El de la senda de los valientes. ¡Eilo, sígueme! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Rápido! Gracias.